... ...lleno casi por completo en la Plaza de Toros de Valencia... ...todo para asistir al inicio de la gira española de presentación de AMO... ...el vigésimo disco de estudio de Miguel Bosé... ...recién aterrizado en la capital del Turia procedente de Norteamérica... ...vestido de blanco impoluto Miguel Bosé ofreció un espectáculo vibrante... ...en el que se alternaron los temas de su último trabajo... ...con grandes éxitos de su repertorio... ...tema ya clásicos en la historia del pop español... ...como este salamandra del año 1986... ...otro cantante que ofreció un emotivo espectáculo la pasada noche fue yo a Manuel Serrat... ...superados los problemas de afonía que le han impedido oficiar algunos conciertos... ...el cantante catalán encandiló a los centenares de personas... ...que llenaron el Palacio Euskalduna de Bilbao... ...el aire será más azul y la noche más corta... ...Serrat estará este domingo en el Cursal de San Sebastián... ...con las canciones de Antología Desordenada... ...el disco con el que celebra su medio siglo de trayectoria en el mundo de la música... ...luego viajará a Murcia... ...antes de iniciar una gira por las Islas Canarias... ...comparada en Las Palmas, Tenerife y el Teatro Insular de Lanzarote. ...de vez en cuando la vida...